huyyy el público pero, como lo voy a jugar, me da igual, lo puedo grabar, abro cuatro mierdas y a tomar por el culo así que nada, 10-21, 6 de la mañana vamos allá, a ver qué nos sepaa nos sepaaaar el sepisteis por lo de ahora creo que viene una... mejor imposible, mejor comienzo, imposible no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que y ¿Qué? 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 Necesito Más Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a meterle una doble para que no nos vean otra vez. Gracias. 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 Todo esto. Vamos subir. Nivel 1. Percepción 5 Vamos subir. Sigo a hacer. Vamos subir. 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 Vale, no tenemos, eh, ¿qué más? Uh, la cama, la cama ¿quién se dice? Chau, 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 chau. sube ehm ehh so y'all 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 3 se llevó 3 imagínate no' que tiene cambiar para' que no consegui' yo eso vale ehh no me vamos a quedar aquí habrá que salir el suerdo está todo en un lado ya no su patrón Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¡Pasa! 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 Well, I'll breathe off of any of this. Ah. va a chocarlo no ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ech! ¡Esto es la mierda! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡En serio! ¡Noslo! ¡Noslo! ¿Qué pasa? Vamos a seguir un poquito por aquí, a dar un rule, a poder sempatarlos. Vamos a seguir un poquito. Vamos a seguir un poquito. Vamos a seguir un poquito. Fuera, 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 fuera. Let's go. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Fin de mapa! Vale, llegamos a un extremo del mapa Pero... Ahí estamos No se va a quedar por aquí el... ...vídeo... ...creo Nos dejamos en casa Aparte, bueno, ahora cuatro y media Nuestro tiempo en plan preparación Meternos pocas cositas Magnos... ...mergarnos... ...y todo El siguiente es la Horda Se viene la Horda La Horda ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! llegamos 4 minutos 8 pero aquí estamos así que nada lo vamos a dejar por aquí en nuestra casita y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo con la puñetera horda un saludo hasta luego hasta luego un saludo un saludo